¿Qué es Fernando Wilmermeno? La población que se viene de Bolivia, del Departamento de La Paz, que ya va de trascendencia en trascendencia. Una vez más estamos en este 2023, que vamos a hacer las salasitas nuevamente en el lugar de siempre, ahí en la Plaza Largo de Rosario, cerca a lo que es el Shopping Peña, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nosotros desde el inicio siempre nos hemos apoyado a lo que es la subprefectura de Peña. Quiero agradecer bastante a la subprefectura de Peña y no me voy a cansar de agradecer por el espacio que nos han dado, porque gracias a ese espacio los hermanos bolivianos y los hermanos extranjeros de diferentes nacionalidades se van concentrando domingo tras domingo y es un punto de encuentro conocido ahí. Entonces vámonos encontrándonos ahí, a la gente ya conoce, y nosotros vimos el lugar cierto para hacer las salasitas, para no moverse a favor de toda la comunidad que nos va visitando domingo tras domingo. Hace años atrás, juntamente en su gestión de la señora Giseli, cuando estaba supervisora de cultura dentro de Peña, habíamos conversado que ella la iba a colocar entre el calendario oficial dentro de las actividades del barrio de Peña, las salasitas de Bolivia. Nos sentimos bien orgullosos por conseguir eso, una feria donde la cual es a nivel familiar. Ahí les ofrecemos lo que es la gastronomía boliviana, los cereales bolivianos, el pancito, las comidas típicas, la artesanía y mucho más. Pero no les ofrecemos bebida, eso sí no. ¿Por qué? Porque queremos ser bien diferentes a las demás ferias, en consecuencia de que tantas cosas que pasan con la bebida, y nosotros queremos que ese espacio de nosotros sea familiar. Como cada evento que hacemos la Feria Cultural Poblánino, como es dependiente de la subprefectura de Peña, siempre tenemos que estar al margen de lo que son las autorizaciones y los permisos. En este momento tenemos la autorización correspondiente de la subprefectura de Peña, donde es la cual tenemos cuántas personas nos van a visitar la autorización. Tenemos lo que va a ser también la cancelación del espacio, que también vamos a tener, donde vamos en la Plaza Largo de Duzal, el permiso de la prefectura, tenemos el apoyo de lo que es la GSM, la Guardia Municipal, este es el logotipo de las alas citas que tenemos, lo que vamos a presentar, y aquí tenemos el apoyo de lo que es la Policía Militar, la Policía Militar y la GSM. Como la Feria consta con 15, alrededor de 15 feriantes, por lo menos vamos a contar más o menos para pedirles unos 10 a 12 expositores, dentro de lo que es las alas citas, tendremos la gastronomía boliviana, estaremos también ahí con lo que va a ser los pancitos pequeñitos, como se hacía allá en Bolivia, vamos a tratar de hacer este año para que la gente pueda llevarse a casita, también gracias a un auspiciante que tenemos el apoyo del Centro de Apoyo Militar en Tecami, estaremos también sorteando algunas cestas básicas que estarán llevando también a algunos devotos a las alas citas, porque las alas citas se dice que es una tradición antigua, donde la cual ya es verídico hermano, porque en un tiempo siempre mi abuela compraba un terrenito, pasaba un año y ya se compraba de verdad, o te faltaban billetitos, a las alas citas completos sueños, completas tradición, y para que todos puedan asistir, nunca hemos cambiado el lugar de lo que es la Feria Cultural Pueblo Andino para las alas citas, y vamos a mantener ahí hasta que la gente siga viniéndonos a visitar, porque es el espacio de ellos, sin la gente la Feria Cultural Pueblo Andino tampoco no sería posible, y agradezco mucho a todas las personas que nos van visitando, y les invito muy cordialmente a que se vengan el día martes 24 de enero, a partir de las 10 de la mañana, que estaremos esperándoles con los brazos abiertos, que estaremos también traiendo novedades, toritos, zapos, galli, miniaturas, también contaremos con la presencia, con las autoridades de la subprefectura de Peña, y mediante tus micrófonos Antonio, hacemos la invitación cordial a nuestro consul de Bolivia, para que también pueda estar presente ahí, y a todos los que nos quieren visitar allá en el barrio de Peña. Gracias a Dios nosotros contamos con un yatiri de verdad, el don Juan, que siempre está acompañado desde el inicio de la Feria, nuestro yatiri oficial, y también están previstas que van a llegar de Bolivia unos dos yatiris más, para apoyar a lo que es la chaya tradicional de las alacites. Te cuento que los hermanos brasileros de la subprefectura de Peña, son reincrentes a esta tradición, más que bolivianos, porque siempre vienen y se compran, él nos dice, no, yo compré año pasado, dinero que me faltaba, y yo obtení de verdad, y tenemos un equeco, que ya gracias a una señora que nos donaron, así de todo corazón, sabías que un equeco, tú no tienes que comprar nunca, te tienen que regalar, tú no puedes comprar, ahí es, entonces, esa situación, hay muchas creencias, entonces, lo colocan su cigarrito con un deseo, y le cumplió al, al brasileño, y los brasileros nos van visitando a la Feria Cultural Pueblo, hasta Corea no se viene, y agradezco mucho a la gente, por esa confianza, y por ese apoyo que dan a la Feria Cultural Pueblo Andino, siempre digo, la cultura tiene que expanderse, no tan solo en bras, no tan solo en peña, no tan solo por buen retiro, no, tenemos que estar en los cuatro puntos cardenales, cuanto más expansión de la cultura boliviana, somos más conocidos, y nosotros somos ricos en cultura, nosotros vamos a estar esperándoles, a partir de las 10 de la mañana, allí a lo que es, a media cuadra de lo que es el shopping peña, en la plaza largo de Rosario, donde la cual tendremos, allá tradicional a mediodía, el plato paseño tradicional, que se tiene de los paseños en ese día, estaremos contando, Dios quiera, ayer estuve conversando con mi amigo, Gonzalito Canaza, que es de la, de Bolivia, que cada año estaba con nosotros, vamos a invitarles, para que nuevamente nos visiten, y también estaremos trayendo algunas sorpresas, te cuento que mira, uno cuando lo hace con mucha bomba, mucha, mucha, muchos grupos, es casi un poquito estresante, pero, te cuento que en la Feria Cultural Polondino, nos dan sorpresas, el año pasado, por ejemplo, los hermanos peruanos se vinieron con su tarqueada, que bueno, porque hay lugares de ellos, de ellos, y de todos, ¿no? Entonces, quienes quieran visitarnos, quieran traer su grupo, disfrutar ahí en la plaza, en un lugar, todos son bienvenidos, mi hermano, antiguamente las alacitas ahí en La Paz, no se hacía pues con grupos, no se hace con orquestas, que a competencia, tiene que ser natural, tiene que ser algo cultural, con devoción, tiene que ser con fe, donde la cual tenemos que acudir ese día, a mediodía, y siempre haciéndoles zamar con nuestros yatiris, que están implorando al Dios de la abundancia, y que todo lo que nosotros compremos, se haga realidad, eso es la verdadera alacita, y no los grupos así, como ahora hoy en día se están lanzando, no estoy en contra, cada quien puede hacer como quiera, pero yo me voy a la tradición, de lo que es mi país, la fe y devoción, te acumple tus hijos. ¡Gracias!